beneficios del agua de coco además de ser sumamente refrescante y quitarnos la sed los beneficios de tomar agua de coco son abundantes y provechosos para diversas áreas de nuestra salud el agua de coco contiene gran cantidad de minerales como potasio magnesio cobre y hierro vitaminas como el ácido fólico y el complejo b que ayudan a mantener nuestra salud también vitamina c que ayuda a limpiar el cuerpo de bacterias y fortalece el sistema inmunológico aunque es líquida contiene una gran cantidad de fibra 2.6 gramos en 240 mililitros estimulando el tránsito intestinal y con ello previniendo el estreñimiento eliminando sustancias fermentadas de los intestinos que causan severos problemas de salud a diferencia de la pulpa de coco el agua de coco es muy baja en grasas el agua de coco 100% natural contiene más electrolitos que las bebidas deportivas son precisamente los electrolitos los que optimizan el nivel de hidratación en el organismo al ser un excelente hidratante se obtienen diversos beneficios como una mejor digestión eliminación eficiente de toxinas y adecuado funcionamiento del riñón su alto contenido de potasio y otros electrolitos promueven una adecuada presión arterial contribuyendo a prevenir enfermedades del corazón el contenido de enzimas bioactivas ayuda a la absorción de nutrimentos previniendo enfermedades de la vesícula y mejorando los procesos digestivos también ayuda a prevenir infecciones por bacterias virus y hongos promueve la regularidad intestinal y la función saludable de la tiroides el agua de coco contiene citoquinina que promueve la regeneración celular contribuyendo a evitar el envejecimiento de la piel y el pelo para quienes sufren acné y problemas de caspa el agua de esta fruta ayuda a combatir y prevenir estos problemas ya que facilita la eliminación de grasa en la piel como se recomienda consumirlo sin duda fría sabe mejor es ideal para utilizarla como base de smoothies o batidos preparados con verduras frutas frescas al ser natural y estar lleno de electrolitos se recomienda antes durante y después del ejercicio la forma ideal de consumirla es recién extraída del coco si en las cercanías tienes la oportunidad de conseguirla no la desaproveches ya que además así apoyas a la economía de pequeños comerciantes si no te es viable una forma de conseguirla es de envasada la cual resulta muy práctica y conveniente para disfrutarla en casa en el gimnasio en tus lugares favoritos actualmente el agua de coco ha tenido una fuerte promoción como una alternativa saludable en el mercado existen múltiples opciones de agua de coco sin embargo mucho ojo ya que se han identificado marcas que están agregando aditivos ojo con eso ya disfrutar de la mágica agua de coco ahí estábamos viendo todos los beneficios y propiedades de la agüita de coco muy rica muy sabrosa y para esto tenemos una entrevista con loli robalino nutricionista que nos va a dar un poquito más acerca de los beneficios y bondades que tiene delicioso fruto loli bienvenida sabriendo la mañana ahí está hola loli muy buenos días hoy vamos a hablar de las propiedades nutritivas del coco el coco es un tesoro nutricional es una fruta tropical de que contiene en muchas calorías es súper energético tiene propiedades antioxidantes regula la presión sanguínea es rico en fibra y en minerales rico en fósforo potasio magnesio y hierro también tiene un alto contenido de vitaminas como vitamina e c y b la oms recomienda para niños deportistas mujeres embarazadas madres lactantes tiene proteger propiedades bactericidas tiene propiedades antiparasitarias protege el hígado estimula el sistema inmunológico y también protege el corazón la asociación de española de corazón así lo afirma es indicado para dietas en para aumento de peso por su valor calórico también es rico en calcio por lo tanto ayuda a prevenir osteoporosis su cantidad de agua es importante el agua de coco es muy hidratante desintoxicante y mineralizante ideal para limpiar y desintoxicar el cuerpo para mejorar el funcionamiento renal por su contenido de fibra es ideal para personas que sufren de estreñimiento la leche de coco que nosotros podemos extraer es ideal para personas que son veganas que no quieren consumir leche de vaca el aceite el aceite de coco extraído del coco es ideal también para para la piel para embellecer la piel y también se usa en la cocina también el coco es rico en ácidos grasos monoinsaturados poliinsaturados y y ayuda mucho a proteger de los triglicéridos también es muy versátil se puede combinar con 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 alimentos de sal con alimentos de dulce los postres es ideal y en nuestra costa ecuatoriano nosotros podemos gozar de un delicioso plato que es los encocados y yo les recomiendo consumir el coco en forma moderada y porque por su alto valor calórico es un alimento muy saludable es bactericida es antioxidante les recomiendo ustedes pueden encontrar un millón recetas en las que pueden incluir el coco muchísimas gracias mi querida loli definitivamente importante información y por supuesto nosotros aquí en nuestro país lo consumimos en nuestros platos en la comida esmeraldeña es espectacular delicioso personalmente me encanta pero como lo mencionaba loli por supuesto tiene muchas propiedades tiene muchos beneficios pero es muy calórico entonces tenemos que consumirlo de una manera moderada gracias nuevamente a loli por estar junto a nosotros el día de